Y la Alcaldía de Tame y la Aerolínea de Satena llegan a un gran acuerdo para realizar la ruta Bogotá-Tame-Bogotá. Solo realizará vuelos a Tena los días lunes y viernes. En las últimas horas se pudo conocer la gestión del alcalde del municipio de Tame, Hernandario Camacho, con la Aerolínea de Satena, que en los próximos días regresará nuevamente esta aerolínea a cubrir la ruta Bogotá-Araucatame. En reunión con el presidente de la empresa de la Aerolínea Satena, General Pedro Lozano, Quinche y Juan Carlos Gutiérrez, director comercial, el alcalde del municipio de Tame, Hernandario Camacho, Sarmiento, se acuerda la entrada oficial de la aerolínea con dos frecuencias de la ruta Bogotá-Tame-Bogotá los días lunes y viernes. Con motivo de esta noticia, que se pudo conocer en el departamento de Arauca, la Alcaldía Municipal de Tame y la Aerolínea Satena convocan a todos los actores sociales económicos del municipio de Tame y del departamento a realizar la oficialización de las nuevas rutas aéreas, evento que se llevará a cabo este martes 19 de octubre del presente año en el Auditorio de la Biblioteca Municipal. Con el regreso de la aerolínea de Satena-Tame, los tameños ya no tendrán que viajar a los municipios de Arauca, Saravena o Yopalca-Zanare para buscar una conectividad vía aérea hacia la capital del país.